bueno para iniciar un vídeo más aquí vamos a hacer un recorrido por las calles donde la niña marisol donde vive vivir y no hay vivir que le apure de la niña marisol vaya pues entonces den la bienvenida a una por una bueno la bienvenida a todos los nuestroscriptores que lo van a estar viendo en esta nueva serie que vamos a compartir pidiéndole a dios que les guste lo que nosotros les compartimos lo que nosotros hacemos y ya saben mucho aquí estamos nosotros para que los apoyen y decir nosotros igual nosotros saludamos y nos preocupamos por ver cómo están pues ahí tienen que hacer un mensajito para ver también de salud hasta en privado puede hacer también acepta la lámpara y este que este millón solo es tontero su nombre ya alias la corina caminen pues ahí dándole la bienvenida a los miscriptores que van a ver esta serie esperando ahí que se encuentren bien a la familia y esperando ahí que les guste esta serie que vamos a compartir aquí vamos a recorrer lo que es la naturaleza a ver que hallamos más abajo y esperando ahí que les guste y mi nombre es maría susana la paloma la palomita la palomita la susana nalga de rana mira fue pues ahí dándole la bienvenida a toda mi linda gente esperando que se encuentren muy bien al lado de su familia de seres queridos de igual manera acá saludando un gusto y placer poder saludarlos esta mañana que están aquí en redes de aventuras sb y pueden decirles verdad que les traen muchas sorpresas que no se pierdan el primer veo hasta el ultimo video y que no los pierdan verdad por una serie completa entera bueno por una vida va porque si Dios permite nosotros vamos para el proyecto pasa lo que pasa nosotros seguimos con el proyecto nuestro así queda allí gracias a todos los amigos fieles por que se han quedado con nosotros y ahí vamos luchando y vamos a seguir queriendo mi linda gente así que bendiciones para todos gracias don ortega así es mi bella gente sean muy bienvenidos a otro video más a otro día más que Dios nuestro padre eterno nos ha regalado esperando que usted se la pase allí de lo mejor y pues aquí andamos los que andamos y somos los que somos y recuerden que nosotros somos aventuras sb gracias por apoyarnos también allí en populares sb en series pop así que sean muy bienvenidos todos que papito Dios nos los cuide que los bendiga nosotros seguimos adelante y también ustedes saludos y bendiciones gracias por escucharnos y hoy y y en ron y hablando me lo yo e y e e No va a hacer que hasta mañana le pegue una revolcada amarilla, te da cuidado. No, pero ella le empezó a hacer los primeros tiros. Ya se quiere deshacer de ella. Ya se quiere deshacer de ella. Ya se quiere deshacer de ella. Le botó la primera rama en el lomo, en la cabeza. Me voy a poner el envío de la amarilla y pedirle ayuda. Para el chilepillo brincar a la norma a un lado. Yo hacía para un lado, yo hacía para el otro. Llega ahí donde estaba y me hacía. Como le hacía. Pero es que llega y es bien raro porque le hacía. Es que quería hacerle algo porque no podía. Ya me iba a café. Una amarilla corta de palabras quedó. No, y quería llorar. No, que bien ese verde me decía. ¿Cómo le viene? Shhh. Y le dice, mincho y sale la norma corriendo hacia acá. Y él, pegale marilla, le decía la niña marilla. Lo llamaba la marilla para que no lo notara. Marilla, pegale, le dije. Hay cosas que nos pasan en la vida. Vamos a buscar a Chilolo, mi gente. Allí, si les gusta ese video. Ya, ya es Chilolito. ¿Dónde? Aquí llevo llove. Chilolo. Miren, ya estamos aquí en el invierno, mi linda gente. Ustedes allá en United States están en verano. 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 Allá en Estados Unidos, ahorita es verano. 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 No es el mismo... No es el mismo... No es el mismo clima. Aquí con allá. No. No. Es que allá es verano, ahorita y aquí es invierno. Allá es verano, ahorita y ahorita va a empezar el invierno aquí. Sí. Chilota para llegar a United States. Bueno que no. Aquí es verano y en... Mire, en Navidad aquí es verano y allá sí está invierno. Cabal. En noviembre y todo. Prácticamente allá cuando yo estuve... ¿Mitad y mitad cómo? Allá cuando estuve yo de 8 años en Estados Unidos, tres meses eran de estudio. O estaba en el huevo. ¿Habas mucho? ¿Está por parte del cocimiento de los niños verduras? Este... No, supuestamente ya quedan tres meses de invierno y tres de verano nomás. Ah. Supuestamente bien. ¿Y aquí, Mincho, cuántos son? Igual. Es que aquí cae 11. Y yo pensaba que eran 12. ¿Y octubre? Un 6. 6 y 6. La tierra está bien aguada. Por aquí los vamos a mojar los magos como sapos aquí en estos montamientos. Lo bonito es que aquí se le hacen gallinas a uno de dobles. ¡Mamá! Sí, ve. ¡Grandes! O sea que hoy se sienten más grandes las normas porque a mí ya le crecieron gallinas. Ah, pero porque lleva el sombrero puesto. ¿Qué ponen abajo atrás? Esa, me va a puse. Ay, no. Vean cuando la mazal. Mira la mazal. Le voy a quitar el sombrero a la... a Mincho dijo. Le dijo a la niña Marisol porque... Para que vean en los videos quién les puse de máscara. Dijo. Ajá. Ya, Dios. No había mirado qué máscara traigo, sombrero. No, veo. Y anden todo el tiempo con el sombrero de mi. Y como que anden para que... miren. Dejen de molestar por el máscara porque las Marijitas me voy a llegar a pegar más mucho. Y allí se van a ver bien destino, ¿viste? el hijo le quita el sombrero y mangos todavía y esos son indios y no están floreando todavía el ma te llevó la muñeja mangos no llevó Diego una bolsada de la futura esposa ve, ya llevo a agarrar el mango bajenos ¿es un indio? anda sal 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 ¿es un indio? yo lo hago quiero ver quiero ver si yo lo voy a pedir dale dale pues mamá cabalito al tronco al tronco vay ahí está ve yo pues está maduro después tienen gusanos mire denme uno ¿tienen gusanos? ¿tienen gusanos? no es maduro que está ahí no están chulitos ni a los niños ni a los niños ¿de dónde? todavía no hay en el comentario repete señor máscara ley a su esposa maría el al revés lo hizo pedazos nosotras a ver si lo hicieron bien como dijo la niña Manzor que yo me había cortado del chute porque toda la noche quiero ver a una tía de la herida que yo te corto vamos, seguimos para allá para allá para adelante donde? los chiles de las niñas Manzor ahí salían pero hoy no hay otro rollo mas de chiles mira vos estas cosas vas a ver un poco mas un poco mas cuáles son? ahí salían bastante y hoy no hay no es pesca no es pesca no es ese la ipacina de la maría mire de chirolo hay 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 es hay 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 que rico están los mangos la llave